¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Baby dime qué tengo que hacer Giselle, mi nena Tú eres una yaga Y tú eres mala Baby no te vayas Mándame Tú eres una yaga Y tú eres mala Baby no te vayas Mándame Sé que me extrañas Tú no es mi cama Baby tú eres mala Tú no es mi cama Baby no te vayas Mándame ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Baby dime qué tengo que hacer Pa' que tú seas mi mujer ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Baby dime qué tengo que hacer Pa' que tú seas mi mujer Yo voy con el diablo Pa' allá Ven con tu amiga Pa' acá Rebota esa naga Pa' acá Y nos vamos Nos comemos Allá Baby tú eres mala Baby tú eres mala Tú no es mi cama Baby no te vayas Te vayas Te vayas Diablo 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 en mi cama No te vayas, mátame Baby, tú eres mapa, tú no es mi cama Baby, no te vayas Debúrame, oh, 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 oh Regálate la muerte, baby Regálate la muerte, baby Maradime sin tirarlo y tú acabas de lo iluminati Barra, anual Uh, 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 bebecita, bebecita Barra, anual